¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video para la sección viejitas que enamoran. Podría haber hecho el video de este sacafiltros en forma aislada, describiendo simplemente sus cualidades y su año, pero verdaderamente merece estar en la sección viejitas que enamoran, sacafiltros universal, de la marca Helios, industria argentina. Esas marcas que por ahí tuvieron su momento de gloria en la década del 60, 70, quizás llegaron algunas a los 80. Me gustaría si algún amigo tiene información sobre esta marca, no la conocía mucho, me sorprendieron los amigos de la casa de repuestos, que me dijeron, mirá, escarbando en viejos repuestos, vieja mercadería que teníamos guardada, encontramos esto y dijimos, se lo tenemos que guardar al tano. Bueno, debo ser sincero, tengo el Bremen de este mismo tipo, ya una unidad actual, y yo la estaba usando para tareas menores, estaba utilizando el sacafiltros para apretar acoples rápidos, acoples rápidos de diámetros interesantes, dos pulgadas, en adelante. Bueno, en una situación me vi en la obligación de tener que utilizarlo para lo que vino al mundo, y verdaderamente el Bremen, que debe pesar la mitad que esto, y el que lo ve no apuesta dos pesos a que eso aguanta, ha cumplido con las expectativas. Pero eso es harina de otro costal, vamos a mirar esta unidad elemental, pero querida, querida por la época en la que fue construida, como dije, empresas chiquititas que la remaban, quizás no sobrevivieron a los vaivenes de la economía igual, pero, quedó esta unidad, voy a ver si le pongo una cinta para que no se salga a eso, que es lo que le da el valor histórico a esto, y bueno, si algún amigo tiene información sobre esta marca, qué productos hacía, qué otras unidades fabricaba, es bienvenida, yo particularmente lo había visto, pero no sabía el nombre de la marca, no sabía tampoco que era industria nacional, así que nada, lo vamos a conservar, lo voy a lubricar un poquito para que la cadena sea funcional, esto venía en un cartón, con una especie de nylon, cerrada al vacío, por temperatura, se pega en el cartón y nada, quedaba en el blister. Packaging de aquella época, no era una cajita, eso me indica que por ahí no es tan antiguo, pero la marca, por lo que me estuvieron diciendo, es bastante antigua, dado que es una casa repuesto muy antigua, los amigos de Aedo deben conocer de quién estoy hablando, la casa Patania, así que bueno, les mando un saludo y no quería dejar de mostrarles esta unidad. Gracias.